Buenas. Listo. Recojo mis cosas y nos vamos. Metele, metele un poquito, eh. Yo estuve sin... ¿Por qué se está riendo la chica de la foto? Ve. Jodeme. Bueno, bien, ascensor. Eso significa que el alien está por acá. Voy a cagar muriendo. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Me encerré. Me encerré, me encerré, me encerré. ¡Uy, mierda! Y así comenzamos. ¡Dios! Nos vemos, doctor. Suerte. Mándame una postal. ¡Baja! ¡Baja, baja, baja, baja! Listo. Nos vimos, doctor. Suerte. A la mierda. Me cansé de escucharte. Me cansé de verte. Me cansé de vos. Me cansé de vos. Encuentro un botiquín. Yo voy a guardar. Yo voy a guardar. Siempre que yo vea esto voy a meter la tarjetita y se va a la mierda cualquier cosa que esté haciendo. No, ya lo tengo arriba. Está arriba mío. El tema es que hay algo que no me está gustando acá. Primero no me está gustando que el alien ahora está en todos lados. Y yo no tengo muchos lados donde esconderme, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Me puedo pegar? Selecciona en el menú radial. Porra eléctrica. ¿Por qué tengo un martillo? No, porra eléctrica. Pero... ¡Dale! Bueno, mi personaje principal no sabe cómo hacer nada, evidentemente. ¿Me podés? El alien me va a hacer mierda. Yo estoy acá jugando con... Bueno, no tengo muchos lugares adonde... Ah, sí. Qué boludo. Saqué la porra para habilitar la puerta. Bien. Filtrafa, no le estás poniendo mucha voluntad tampoco vos, ¿eh? Lo sé, perdón. Perdón, perdón, perdón. Eh, primero y principal. ¿Puedo traer esta puerta? No. Bien. Yo escucho al alien caminar por todos lados. Me va a entrar por esta puerta en el primer cambio. Eh, bueno, lo que sí voy a hacer es... Eh, ta, 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 bomba de humo, revólver, sensor de sonido... Emisor de sonido. Sensor, no. Emisor de sonido, bien. Crear objeto. Listo. Eh, ¿vos querés que yo ponga...? Eh. ¿Puedes cerrar esta puerta y bloquearla? Por favor. Gracias. ¿Vos querés que yo ponga eso acá, no? ¿Por qué querías esconderme acá adentro? Nada, nada, nada. Nada, nada. ¿Cuántísima cantidad de cadáveres? Listo. A ver. ¿Qué tenemos? Contame. Tirame la posta. Urgente investigación, Frank. Tenemos que hablar. Ja, está muerto. Aquí tengo un cuerpo en forma de parte de investigación de los mariscales. Mujer, 30 años, heridas en el pecho. ¿Puede ser que haya salido un... ¿Alguien por ahí? ¿El pecho? ¿Está roto? ¿Para afuera? Digo, no. A todo punto. Esto los conecto. No tengo ni idea de cuánto tiempo quiere tener el mariscal aquí, pero es una situación bastante delicada. Espero que seas discreto y confíes en mí. Ven a verme en mi despacho. Bueno. Controles ambientales. Frank, toma nota de tus preocupaciones sobre el cierre de San Cristóbal. Ah, te aseguro que la vacación es totalmente necesaria. Solo a medida temporal. Mi prioridad es que el bienestar de los vivos. Tú pareces más preocupado con los muertos. Si te preocupan las fluctuaciones de energía, temperatura de la morgue, estado de la morgue... O sea, claro. Está diciendo, deja de preocuparte porque los cadáveres estén refrigerados. Preocúpate porque salgamos vivos, porque si no... Como va a haber mucho más cadáveres, lo que soporta la morgue. Tiene parte sentido. Activar refrigeración. Ah, está de esa... ¿Qué? Ah, pero no tengo el coso de hidrógeno. O sea, activo la nada mismo. Tengo que buscar el coso de hidrógeno, vea. Lo que activé es esto. Claro. No puedo hacer una mierda porque me falta. Yo ahora tengo que salir a buscarlo o puedo sacar otro. Fijerante activado. No sé si era de utilidad activarlo, porque yo por ahí tenía que entrar ahí a buscarlo, ¿no? No se me ocurrió pensar en un principio eso. Es la verdad. Acá me falta el segundo. ¿Dónde está el segundo? O sea, el alien está esperándome acá afuera. ¿Quieres jugar conmigo ahora? Está a la salida. Bien. No me abrán la puerta. No me abrán la puerta. No me abrán la puerta. Cerrame la puerta. Igual la puerta no está trabada. O sea, el alien si quiere entra. No tenés uno de estos por acá. ¿Me vas a hacer salir a buscarlo? Qué tipo de mierda, ¿eh? Vamos a salir a buscarlo. No tienen el corriente. ¡Uy! Está arriba mío. Me abrací. ¿Dónde tengo que ir? Lo tengo a la derecha. Por acá arriba mío, más o menos. ¡Ah! Acá está. Bien, 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 bien. Vamos, abrí. Listo. Ponelo y activa. Bien, bien. ¿Y qué...? Ah, tengo que activar yo la refrigeración desde la computadora. ¡Mirá va! Estaba entrando, ¿no? Oh, la deliré. Me parece que la deliré. Listo. Bien. ¿Está todo conectado? ¿Está todo arriba? Sí, vamos. ¡Sebastolink! Qué creativo, ¿no? Sebastolink en la estación Sebastopol. ¿Activa? ¿Activaste el sistema o me voy a cagar muriendo? ¿Lo activaste? Conectarse. Pero me cago en todo lo cagable. ¿Está activo o no? Mierda. El alien no viene a buscarme en realidad porque está diciendo... Dejalo a este boludo un poco más que se divierta. Ahí está, ahí está. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Yo sabía que me estaba dando lo que está diciendo. Es un boludo, dejalo. Dejalo, no sabe lo que está haciendo. Mierda. Cerrame la puertita, por favor. Cerrame la puertita. Gracias. Qué mierda que no me deje trabar la puerta. Bien. A ver. Esto ya lo activé. ¿Qué querés que haga? Eh, ta, ta, ta. Tengo que ir a la planta de primeros auxilios. Pero no acabo de venir de ahí. Yo estoy loco o no acabo de... Es el ascensor. Objetivo. Exploré las instalaciones del Centro Médico de San Cristóbal. O sea, yo bajé acá simplemente para poner un coso de refrigeración en una morgue. Vos me estás cargando que arriesgué mi vida con un xenomorfo persiguiéndome. Que asesinó al único doctor que había encontrado que después curaba a mi compañera que... Con el tiempo y mi paciencia siendo degradada eventualmente me vale verga. O sea, vine acá para poner una barra de 12 que mierda para que no se echen a perder cadáveres. Que son gente muerta. Ah, no, 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 no. Ya está. Yo soy un pelotudo. Al margen, ¿no? Quieren que los congele porque seguramente tienen aliens adentro. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si no, no tenía sentido. ¿Para qué mierda de como de repente una misión, el fin del mundo, me diga... Che, acordate de poner el pan que está en el horno, sacalo y cuando se enfríe en la heladera. Primero, ¿quién mierda pone pan en la heladera? Segundo, ¿te parece relevante? ¿En serio? ¿Para la historia? ¿Para lo que estamos haciendo? ¿Que el pan esté guardado? Ahí está, tiene que ser por eso. Los cadáveres tienen aliens adentro. Y quieren que estén congelados para que no salgan más. Listo. Bien, entonces tengo que volver a salir. Es todo lo que hay que hacer. Como si fuese fácil, ¿no? Prepárense que me cago muriendo en 5... 4... ¡Corre! Listo. Bien. Bien. Ok, era lo que había que hacer. O sea, me hicieron cargar ese mapa solo para eso, para reflejar el cadáver. Bien. Voy a terminar yo siendo uno de esos cadáveres y no empiezan a darme armas útiles. Ya tengo al alien de frente. Vos me estás cargando. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Está acá. Está arriba mío. ¿Dónde mierda? ¿A dónde voy? Acá tengo algo para agarrar. No me das algo útil para variar, digamos. Esa tarjeta de acceso. Funciona. No voy a mentir. No tenía esperanzas de que eso funcione. De ninguna forma. Bien, ¿qué hay acá? Aprovechemos que esa puerta la... Temporalmente al menos está deshabilitada. Nada, nada. ¿Qué es esto? ¿Qué usaría esto, no? Estaría al frente mío. Bien. Me voy a cagar. Murir. No, 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 no. Mierda. ¿Qué tengo que hacer acá? Por el amor de Dios, dime qué carajo tengo que hacer acá. Ir al Centro Médico San Cristóbal. ¿De dónde carajo salí yo? ¿No salí yo de acá? Salí, me fui a la izquierda, abrí. Sí. ¿A dónde mierda querés que vaya? Jodeme que... No, ya sé dónde estoy. Es el mapa anterior. Es el mapa de la gran frustración. El día que yo perdí cualquier tipo de esperanza y brillo en mi corazón. Bien. Tengo que volver al ascensor de nuevo y volver a bajar. Encuentra botiquín. Y lo dice acá. O sea que el botiquín tiene que estar por acá. ¿No? O sea, en toda esta mierda que hay acá de poco espacio. Hay un botiquín. O sea, no hay espacio para una... No hay espacio para una mierda acá adentro. ¿Y quieren que yo busque un botiquín? ¿Vos me estás cargando? Mierda. Mierda. Está por bajar. Lo tengo arriba, ¿no? No. Pensé que estaba más cerca. Supuestamente por acá hay un botiquín. Mierda, mierda, mierda. ¡Uy, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh, uh! ¡Y! ¡Zalate! ¡Woo! Acá dice, encuentre un botiquín. O sea que en este tramo de 7 metros cuadrados... Bueno, me estoy yendo un poco a la mierda, ¿no? Pero es... Es pequeño, básicamente. Tiene que haber un botiquín. Porque de hecho esto dice... Explorando las instalaciones del Centro Médico San Cristóbal. Centro Médico San Cristóbal. Ojo, este es el centro de mantenimiento y morgue. No, acá ahí se encuentra un botiquín. La misión está acá. Tario, estaría, busco un botiquín. Había encontrado un médico, pero el juego le valió verga. Evidentemente un médico no es suficiente. Un título no hace al médico, evidentemente. Un botiquín sí. Está bien, está bien. ¿Quién soy yo para decir que no es eso, no? Está al frente mío. ¿Qué querés que...? En serio, ¿qué querés que haga? No tengo una mierda. Por acá hay un... Pegué un cagazo. ¡Uy, mierda! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡No me dio, no me dio! No me pude abrir esto. ¡No! ¡Dios! Objetivo, espero las instalaciones del centro médico. Estoy ahí. Estaría, busca un botiquín. Busca información en el despacho de Lingard. O sea... Todo esto yo para buscar un botiquín. Había cajas enormes con una cruz verde. Que probablemente hayan tenido medicamentos, pero no. Me vale verga. Voy a usar una caja de luz para poder habilitar una escotilla de ventilación para poder descender a un segundo nivel del centro médico para buscar información en el despacho de Dios sabe qué idiota. ¿Qué tiene un mapa donde están los botiquines? Te entiendo que tengo un mapa donde están los matafuegos. Tiene sentido, botiquines. Bien. Me voy a cagar muriendo y no salvé de nuevo. Mierda. Mierda, 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 mierda. No, no. No. ¿Vos crees que yo soy la computadora con el alien al frente mío? Quieren que yo me cague muriendo. Bien. Dispensador vacío. Certificado de función. Error. Listo. No, voy a ver todo esto. Informe Lingard. Seleccionar. Soy Lingard. Ok. Oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Un gusto. Quiero... Vacaciones. Quiero que quede constancia de que he sufrido coacciones en lo referente al trato del paciente cero. Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede... Constancia. Constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Bueno, bien, bien. Busca un botiquín en el quirófano. Vos me decís que el quirófano está. ¿Dónde mierda está el quirófano? Acá en el medio debe ser. ¿Qué lugar de mierda me pones el quirófano, eh? Pues así. Vale. Mira. Busca un botiquín.